¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Jorge! ¡Arriba! ¡Vamos Jorge! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a la abierta! ¡Vamos a la abierta! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Gol! ¡Cuidado el toco! ¡Fuera junto! ¡Fuera, fuera! ¡Entendido! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! Volvemos, al lugar, al lugar ¡Aguilito! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos manos! ¡Buenos manos! ¡Vamos! 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 ESTÁ EL GEA AYUTOS ESTÁ EL GEJ Pokémon Uro ¡Duro! ¡Duro vos! ¡Duro vos! ¡Uro! 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 ¡Bien, Juan, bien! ¡Bien, Juan, bien! ¡Vamos! 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 ¡El tib, Franco! ¡El tib, Franco! ¡Leandro, le traigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz, boli! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Vamos a jugar. Dale, dale. Ponete el juego. Mauro, dale. Ponete el juego. Arriba, arriba, arriba. Dale, dale. Bien. Muy bien. El pico, Dani, sí. Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. ¡No! ¡Señor! ¡Vamos, no! ¡No, no! Todo es que resulte. ¡Ah, está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Ancho la visita, ancho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Dale. ¡Nacho! 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 ¡Vamos! ¡Nacho! ¡Campeta, la bala! ¿Campeta, la bala? ¿Está? ¡Campeta con un vitales! ¿Está? ¡Ve! ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Princha, pulcha, 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 pulcha! ¡Gracias! ¡Circulá! ¡Fuerza! 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 ¡Arriba! Vamos atrás ¡Bien, bien, bien! ¡Nuro, eh! ¡Nuro! ¡Nuro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Acercate, acercate. Acercate, acercate. 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 ¡Vamos! ¡Franca! 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 ¡Gracias! ¡Ladio atrás! ¡Muy bien los hermanos! ¡Martín! ¡Martín! ¡Francí sube, Fribele! ¡Francí sube! ¡Francí sube! ¡Francí sube! ¡Muchas gracias! 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 ¡Dale derecho! ¡Dale derecho! ¡Vamos a vuelta! ¡Vamos a vuelta! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién lo hizo? ¡Pablo! ¿Quién lo hizo? ¡Vamos! Para abajo Para abajo ¡Vamos! 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 ¡Jaz para darle, dale! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Me gusta, dale! ¡Dale, me gusta! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Crabasta, boludeo! ¡Dale! ¿Cuánto, señor? ¡Copleto! ¿Vamos a ganarla esto? ¡Dale, ahí, ahí! ¡Vamos a ganarla, dale! ¡Vamos a ganarla, dale! ¡Vamos a ganarla, dale! ¡Vamos a ganarla! ¡Vamos a ganarla! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Listo, válido! ¡Fálida, válido! ¡Válida, válida! ¡Válida, válida! ¡Me manda! ¡Fálida, fecha! ¡Fálida, fecha! ¡Duró, válida! ¡Julo, válida! ¡Arriba! 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 ¡Bien, Nacho! ¡Veniste, notíos! ¡Muchas! ¡Vale, vale! ¡Nacho! Por favor, a favor. Segunda. ¿Ru segunda, chico? Cuidado 2, atención ¡Sailo, par Townè! ¡ TONY UN EDUCENZbeam! ¡ breathtaking! ¡ expected! Arbitro 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 Libre, libre, circular, circular, circular Arriba Arriba Pedila, Pedila 1 Cuidado, cuidado Cuidado Mati Medina Cuidado 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 Se levanta, se levanta. Se levanta, se levanta. Se levanta, se levanta. Se levanta. Se levanta, 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 se levanta. Se levanta, se levanta, se levanta. Se levanta, se levanta, se levanta. Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Se levanta, se levanta, se levanta. Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí, no tenés nueve! ¡Arriba! ¡Joaquín, no hay nueve! ¡Miguerra yo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, cuida, cuida! ¡Arriba! ¡Mucha, armá! ¡Mucha, armá! ¡Mucha, armá! ¡Mucha, armá! ¡Mucha, armá! ¡Arriba, armá! ¡Dale, polio! ¡Cato, armá! ¡Venga, armá! ¡Dormiego, bravo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Berecha! ¡ Cruzá el pie! ¡Vamos, hola! ¡G ¡Dale, semana! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gala brida! ¡Bumba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tanquillo, barista! ¡Gracias! ¡Miego! ¡No, no! ¡Vamos! 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 Dale, dale, dale. ¡Dale, dale! ¡Hasta acá! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Puesen que me desesperar, hermano! ¡Pesa! 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 ¡Pero! ¡Sí, sí, dale! ¡No va a aflojar! ¡Cinco minutos, dale! ¡Cuatro minutos, tres minutos, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¿Habilitar? ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien, Bruno! ¡Bien! ¡Gracias!